Una tremenda agresión en momentos de un robo. Vean estas imágenes. En el barrio de Constitución, una mujer, la empleada... ...y este delincuente que se acerca y empieza a robar 30 mil pesos en la alcadería. De este local de ropa. Ahí se acerca la empleada, le pone las manos en el cuello, como ahorcándola. Está, empiezan a forcejear, le tira del pelo, le quiere pegar con su cabeza contra la pared. A cara descubierta, ¿no? Con una gorrita, pero a cara descubierta. Mirá, pobre mujer. Ay, Dios mío. Agarrándola, mirá lo que es. Está, bueno... Una simple empleada, ¿no? Que está en el local. Sí, sí, solita. De día, evidentemente. La rincona. Bueno, están cansados ahí en el local de que esto se produzca todo el tiempo. Parece joven. Esto es en Constitución, aquí cerca, donde estamos nosotros ahora. Y este episodio que queda registrado por las cámaras de seguridad, el forcejeo que continúa, unos 20 años tendría, más o menos. Reduce a Norma, Norma se llama a esta mujer, la empleada del comercio, cuando estaba atendiendo, y la encierra en un cuarto. La va a encerrar en un cuarto después de empujarla, de tironearla. Ella se agarra de uno de los fierros y no pudo con la fortaleza del joven. La metió dentro del cuarto, media hora, y este criminal termina robando mercadería, lo recaudado ese día. Estas imágenes son muy fuertes y que hablan de la violencia de este robo. Nos vamos con Cecilia Insinga, que está trabajando ahí en el local. Hola, Ceci, buen día. Sergio, Roxy, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Virrey Ceballos al 1700, muy cerquita del canal, como decían ustedes. Pleno barrio porteño de Constitución. Una situación muy difícil a la que le tocó vivir a Norma en los últimos días. El video que ustedes están viendo es del jueves a las cuatro y media de la tarde. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo difundimos ahora? Porque tanto Norma como la dueña del local, ¿qué hicieron primero? Llevaron las imágenes de la policía, esperando que la policía actúe. Sobre todo, teniendo en cuenta que ellas no solamente le llevaron las imágenes, sino los datos del delincuente. Porque lo conocen, vive a unos metros de este local en un hotel. La policía no hizo nada. Este hombre siguió todo el fin de semana libre. De hecho, recién una señora entró a contarnos que al marido lo quiso asaltar el mismo domingo. Es decir, después de este robo que había ocurrido el jueves. Y el delincuente sigue libre. Por eso, tanto Norma como la dueña del local dijeron, basta, nos cansamos, vamos a difundir las imágenes. No podemos seguir trabajando así. Ustedes vieron la golpiza y yo estoy con Norma ahora para que ustedes vean cómo le quedó la cara. Después de tantos días y se maquilló, pero así todo tiene el ojo morado, la espalda llena de moretones. Sí, no, un desastre porque por media hora me estuvo pegándome, zamarreándome, me estuvo atada. Encontró un cuchillo, amenazándome con el cuchillo. Él no entró armado, él entró con una botella de cerveza. Y bueno, indignado porque había solo 150 pesos. Él pensó que yo tenía escondido el dinero y no era así. Entonces se llevó un montón de vestidos nuevos, de la nueva temporada. Y bueno, salió lo más fresco, nadie vio nada, nadie hace nada, nadie lo puede agarrar. La fiscalía no nos atiende porque no hay empleados, porque es un fin de semana largo. El comisario y la policía, como ustedes ven, no están. Hicimos las declaraciones como corresponde. Hicimos todo paso a paso y nadie nos ayudó. Nadie nos ayudó teniendo todos los datos de la persona y viviendo acá enfrente. No es que vino uno a robar de no sé dónde y no lo puedo reconocer. Yo lo puedo reconocer porque lo vi, es del barrio. Lo vi, es el día anterior. El día anterior también. Como vemos a todos los chicos que son excelentes, pasan, nos saludan, compran, festejan los cumpleaños, la fiesta en el otro salón que tiene Andrea en la esquina. Son gente que trabaja, que es buena, pero por uno o dos arruinan el barrio. Realmente los vecinos estamos cansados de vivir así. No podés dormir un domingo, no podés estar un sábado tranquila. Se matan entre ellos. Es un viva la pepa constante, constante. ¿El leencuente se dio cuenta que vos lo habías reconocido? No sé, yo creo que no. Yo creo que no. No sabe, no sé. Ahora a este punto que están quizás todos mirando la tele, puede ser que sepa que yo lo reconozco. Lo reconozco yo como lo reconocen todos. Y sobre todo la gente de ahí, del hotel, que también está indignadísima porque por él, la mujer, la suegra, por toda la familia que vive ahí. ¿Cuántos metros vive de acá? Es acá en diagonal. ¿20 metros? ¿30 metros? Sí, más o menos. Sergio, Roxy, la quiero sumar a la dueña del local que no estaba en el momento del robo, la que se llevó la peor parte es Norma, que fue muy golpeada. Pero quiero que me digas, ¿qué te dijo el comisario cuando fuiste a hacer la denuncia? ¿Con la cara, los datos, la filmación? Sí, porque en realidad hicimos tres denuncias. Hicimos todo bien para ver hasta dónde llegaba la justicia. Le dije, anda al médico legista, hagamos todo bien. Fuimos al otro día a hablar con el comisario y nos dijo que, bueno, que él no podía hacer más nada que esto, más que ampliarnos la denuncia porque nosotros le llevamos todos los datos. ¿Cómo se llama? ¿Con quién vive? ¿Qué habitación está? En ese momento estaba. Le dijimos, está en este momento. Nos vinieron a decir vecinos que está dentro del hotel. Y él dijo que no podía hacer nada en la comisaría 18 de acá de San Juan y Entre Ríos porque él necesitaba la orden de la fiscalía. Y así pasaron los días. El domingo ampliamos la denuncia porque como el señor se pasea libremente por la vereda, pensando que no lo reconocemos, pero sabemos perfectamente quién es, fuimos otra vez a la comisaría. Bueno, ahí no nos pudieron atender porque no tenían papel ni impresora, así que nos llevaron a otra comisaría y ahí ampliamos nuevamente la denuncia. Fuimos a la fiscalía ayer, pero no nos atendieron porque no había personal. Así que, bueno, estamos a la espera de que la justicia ponga mano en esto, que este barrio no sea zona liberada. Porque hay mucha gente buena en este barrio, muy trabajadora. Apostamos al barrio. Este negocio yo lo podía haber puesto en otro lado, en otro barrio, en otra zona. Sin embargo, yo he puesto a mi barrio porque quiero aquí, crié a mis hijos, ella también. Ella hace 40 años que vive acá, yo 20. Bueno, creemos que este barrio todavía tiene un potencial para ser lindo, que la gente esté segura. Eso es lo que queremos, seguridad. Porque estamos solos, solos. No hay un policía. Lo único que hay es un policía en la puerta del Chino a las 10 de la mañana cuando abre, hasta las 3 de la tarde. Después es zona liberada. Este hombre entra y sale, entra y sale porque hace un mes salió de cárcel. ¿Y usted tenía el dato de que recién salía de la cárcel? Un mes y medio que había salido de la cárcel, también por robo. Bueno, Sergio Roxy, yo quería de algún modo que ustedes escuchen el testimonio de estas dos mujeres que apostaron a abrir un local, que hicieron todo lo que tenían que hacer, todo. Fueron a la comisaría, le aportaron las pruebas, los datos. Por eso el relato me parece tremendo, más allá del momento que fue realmente gravísimo y los golpes y todo lo que tuvieron que sufrir y los 30.000 pesos en mercadería, que es muchísima plata, sobre todo en este contexto de crisis. Así todo, ellas se tomaron el tiempo, tuvieron 3 días a robo del local, se tomaron el tiempo de hacer lo que tenían que hacer. Pero el delincuente sigue libre, nadie lo fue a detener. Es increíble, ¿no? Porque qué más tiene que hacer un ciudadano, un ser humano común que paga los impuestos y que debería tener el apoyo de la seguridad, ¿no? Lamentablemente, tener los datos, conocer al individuo, a la persona esa, a Ceci, dárselo a la policía, estar tan cerca de la comisaría, además, tan cerca del hombre que anda dando vueltas todo el tiempo por ahí y nadie hace nada, entonces, ¿en quién creer, no? Lamentablemente es parte de lo que uno vive todos los días, no solamente de Constitución, sino en un montón de lugares, especialmente de Gran Buenos Aires y de la capital, ¿no? Sí, y además con el miedo que puede ayer implicar, porque ellas recién me decían, nosotros nos animamos y nos arriesgamos a hacerlo sabiendo que vive y que está tan cerca. Y vimos todos los datos esperando protección. Bueno, esa protección todavía no llegó.